Hola a todos y bienvenidos al canal. Esto que veis es una ilustración publicada hace pocos días por Roscosmos, la agencia espacial rusa. Eso es la lanzadera o transbordador espacial soviético Buran, que se traduce como tormenta de nieve. La historia de esta lanzadera es bastante triste, veréis. Su creación comenzó a desarrollarse en 1976, junto con el poderoso cohete energía, que debía ser el que impulsara la nave al espacio. Los líderes soviéticos estaban convencidos de que la lanzadera Buran sería la herramienta clave en la conquista del cosmos y daría la victoria a la Unión Soviética en la competencia que llevaba contra Estados Unidos durante la Guerra Fría por la supremacía del espacio. Puede que la Buran os recuerde mucho a las lanzaderas de la NASA. Incluso hubo acusaciones de espionaje, pero la realidad es que se trató de un proyecto original de la ingeniería aeroespacial soviética. Solo se construyó una nave, que fue enviada al espacio en noviembre de 1988. No llegaron a desarrollar el soporte vital ni los controles de cabina para los cosmonautas, por lo que el vuelo fue completamente automático, logrando a los ingenieros hacer aterrizar la nave de forma autónoma. Algo asombroso, sobre todo teniendo en cuenta la tecnología de la época. Las lanzaderas estadounidenses, aunque eran casi por completo automáticas, debían ser pilotadas manualmente durante el aterrizaje. El sistema de guía automático que no necesitaba de pilotos humanos de la Buran fue diseñado en el Centro de Investigación Científica Hartron de Kharkov y se considera el mayor logro del programa de investigación de la lanzadera Buran. Lo que sitúa a esta nave también como el primer dron espacial. En la actualidad, los ejércitos de los Estados Unidos y China disponen de naves similares a las lanzaderas, pero mucho más pequeñas, que cumplen misiones en el espacio y regresan a la Tierra de forma autónoma sin llevar tripulación humana. La Buran tuvo un triste final. La caída de la Unión Soviética supuso el fin de muchos programas espaciales. Las dos naves siguientes, programadas para 1990 y 1992, nunca se terminaron y el 30 de junio de 1993, el proyecto fue cancelado de manera oficial por el presidente ruso Boris Yeltsin. La nave permaneció almacenada hasta el año 2002, cuando el viejo hangar MIK-112 del complejo de Baikonur se hundió por culpa de la acumulación de nieve. El colapso del hangar destrozó la nave Buran. En ocasiones aparecen fotos de una lanzadera abandonada y pudriéndose lentamente, pero no se trata de la Buran, de la que fue al espacio, sino de su hermana gemela, la 2K, que se encuentra en otro edificio del mismo centro de Baikonur. En la actualidad Rusia no desarrolla ninguna lanzadera. Sus esfuerzos se centran en la nave Orel, capaz de llevar de 4 a 6 cosmonautas a la órbita terrestre, a la Luna o incluso acoplada a otros módulos, podría llegar hasta Marte. La Orel es el proyecto más ambicioso ahora mismo de Rusia y estaba previsto que fuera capaz de enviar cosmonautas a la Luna y a una estación orbital lunar, pero de momento son proyectos que se encuentran en suspenso debido a la guerra. Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor suscríbete y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.